Tú tienes un cuerpo como de serio, tú sabes que por ti yo me pongo bien serio Yo quiero escuchar la canción que escuché en el estereo Oye mamá si te escuchas esta canción, porque yo lo hice desde el fondo de mi corazón A que a lo paro en un minuto saco una canción, tú sabes que para rapear mamá yo soy el mejor Vamos para el mar, como quieras te voy a buscar, ponte ese hilo que me pone bien mal Tienes un talento criminal, contigo me voy a quedar, tú eres la envidia de todita laquear Y dile a mi pana que vamos a fumar, y el que te mire mal con las nueve le vamos a dar Tú sabes que cantando aquí somos un animal, tú sabes que el talento también está además Pide lo que quieras que te lo voy a comprar, Gucci y Prada también te voy a dar Aquí con el Luis que se animó a cantar, un saludo para los pana que me están escuchando Talento de la calle que seguimos relatando, tú sabes que te canto mami como puedes morar El que te mire yo le llego en una motora, tenemos un talento y no el de ahora Ponte bien mal esta noche pa' mi, tú sabes que tú eres pa' mi nada más Y el que te mire mal con las nueve le voy a dar, tú sabes que soy un sicario y nadie me va a parar Por eso yo te canto y te voy a dedicar, mi rima que yo la saco también del más allá Soy un hijo de Dios pero un talento desde abajo, tú sabes que también ando con el carabajo En la calle me buscan porque me quieren matar, porque tengo un estilo así como criminal Los redes en la esquina ni me quieren agarrar, porque saben que nosotros empezamos a contrabandear Tú sabes que te quiero mami y que no es de ahora, esta noche te voy a buscar en mi motora Tú sabes que te quiero y que voy a hacer mi señora, y tengo un tembogo así como la batidora Y ponte para ahora nena que yo te voy a vacilar, nos vamos para el candy y nos vamos a tomar A todas esas perras nos las vamos a pillar, y pida además porque también voy a gastar Así como Pablo Escobar en Bar y vamos a entrar al putero, y el que se ponga bruto le vamos a bajar el dedo Tú sabes que en la calle yo ando es con anormales, tenemos la pistola y los mitiles para darte Somos de la calle y de nadie nos dejamos, y el que se ponga bruto como el diablo nos lo llevamos Pásame esa nueve que yo lo salgo a buscar, una vuelta en la esquina que yo lo voy a cobrar Esto yo lo hice para ti, tengo un estilo que te gusta a ti Para que los panas también nos vacilaran para cuando escuchan pericos y en mi quince embalar Sabe que te quiero mami, y sabe que tú eres para mi Y el que todo toque le va mal, sabe que yo te voy a enamorar na' más Mira como yo te estoy cantando acá, aquí en la barbería los panes empezó a improvisar Uno por allá a mí me empezó a grabar, entonces pa' YouTube esto lo tienes que votar Porque famoso vamos a ser loquitos que estamos acá, talento de Bogotá que lo cantamos por acá Tengo un estilo manito como que bestial, tú sabes que nosotros rapeamos como animal Un saludo pa' los panas que me siguen escuchando, talento de la calle que seguimos relatando Rapero, barbero y también ratero, tú sabes que tenemos un estilo delguero Vamos a cantar manito loque